Lo buscan hasta debajo de las piedras. Alias el CONAS no da tregua y exige la liberación inmediata de todos sus cómplices o de lo contrario la administración de Nicolás Maduro pagará las consecuencias. Los detalles en la emisión de Noticias en Vivo por Impacto Venezuela de este lunes 19 de septiembre del año 2022. Semildred Manrique los estará acompañando en nuestro acostumbrado recorrido informativo. Pero antes de comenzar no olviden suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones, compartir y por supuesto comentar. En titulares internacionales Panamá da asistencia médica diaria a mil migrantes, en su mayoría venezolanos en su tránsito al norte de acuerdo a información de Morfema Press. Los migrantes reciben también atención en casos de urgencia y vacunación en la provincia del Darién, según informó el Ministerio de Salud de Panamá. Por su parte, el director regional de Salud, Juan Rosales, aseguró que la atención se produce las 24 horas del día debido al incremento en el flujo de inmigrantes, además de proporcionarles agua potable y alimentos para garantizar mejores condiciones en su trayecto. Asesinan en Ecuador a fiscal que investigaba femicidios, según reporta Infobae. Este lunes, el fiscal encargado de la Unidad de Crimes de Odio y de Mujeres, Edgar Escobar, fue baleado por dos sicarios a las afueras de la Fiscalía en el puerto de Guayaquil. Este asesinato coincide con el escándalo por la desaparición de la abogada María Belén Bernal, de 34 años de edad, en una sede policial en Quito. Según los organismos de seguridad, los atacantes ya fueron detenidos. De acuerdo a información de AP News, ONG española rescata a 372 migrantes en el Mediterráneo. Las víctimas naufragaron durante cuatro días hasta que finalmente este domingo fueron rescatadas por una embarcación de la organización benéfica Open Arts 1. En el grupo de migrantes provenientes de países asiáticos y africanos, se encontraban al menos 10 menores de edad y el cadáver de un hombre que fue asesinado en tierra por contrabandistas. Las víctimas fueron trasladadas a Puerto Seguro para recibir atención médica. Diario El Mundo titula, el FBI investiga al jefe de gabinete de Trust por sobornos en Puerto Rico. En esta investigación también está vinculado el venezolano Julio Herrera Bellutini, banquero internacional y quien supuestamente financió con 300 mil dólares la campaña electoral de la ahora gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vásquez, a cambio de despedir al encargado de las regulaciones financieras de la isla. Al parecer, Mark Fulbrook, jefe de gabinete de la primera ministra británica, era quien manejaba y controlaba dichas operaciones. En otras informaciones, CNN reporta, fuerte sismo de magnitud 7.6 sacuda el sureste de México en el aniversario de devastadores terremotos. El fuerte sismo tuvo a epicentro en el estado de Michoacán y se dio nuevamente un 19 de septiembre, fecha que al parecer se ha vuelto habitual para este tipo de tragedias en este país. El reporte del Servicio Sismológico Nacional de México confirmó que el movimiento telúrico se registró a 59 kilómetros al sur de Cualcomán hacia las 1 y 5 de la tarde con una profundidad de 10 kilómetros. Minutos antes, los mexicanos habían finalizado un simulacro. Protección Civil activó los protocolos de emergencia y se mantienen las alertas de tsunami. En noticias nacionales, nuestro portal impactosvenezuela.com titula, guerra a la corrupción o a la disidencia. Fiscalía de Nicolás Maduro detiene a hermano de Rafael Ramírez. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, confirmó la detención de Fidel Ramírez como parte de las investigaciones que marcan los casos de malversación de fondos de más de 2 millones de dólares en la estatal PDVSA, cuando era dirigida por su hermano Rafael Ramírez. La detención se originó el miércoles de la semana pasada, luego que Ramírez presuntamente no asistiera al tribunal como parte de un régimen de presentación al que está sometido. El chavismo mintiendo a la ONU. Ministra de Maduro dice que los maestros en Venezuela son prioridad. Así lo reseña el portal Alberto News. La ministra de Educación, Yelitze Santaella, afirmó durante su intervención en la cumbre sobre la transformación de la educación en las Naciones Unidas, que este sector es el objetivo principal de la administración de Nicolás Maduro en su plan educativo. Sin embargo, el reclamo por mejores condiciones laborales ha sido la queja que ha llevado a los docentes venezolanos a protestar en las calles de todo el país desde finales del pasado mes de julio, lo que deja ver la verdadera realidad que viven los maestros en Venezuela. Bandas criminales controlan el acceso a la salud en el arco minero, de acuerdo a información destacada por el portal 800 Noticias. El último informe presentado por el Observatorio de Ambiente de la ONG Fundarredes afirma que los grupos criminales han tomado el control en algunas zonas mineras de los estados Bolívar y Amazonas en cuanto a la asistencia médica, dotación de insumos y medicamentos, pago de personal y hospitalización. De igual manera denuncian la complicidad del Estado en la explotación ilegal de los minerales en el arco minero de Lorinoco por parte de estos grupos criminales. Dos fallecidos dejan el choque de un carro y un camión en la autopista Francisco Fajardo, de acuerdo a información de Caraota Digital. El hecho ocurrió a la altura del Puente 5 de julio, aproximadamente a las 2 de la tarde de este lunes, cuando un vehículo colisionó con la parte posterior de un camión. Aunque no se ha conocido la identidad de las víctimas, se trata de un hombre y una mujer de 33 años de edad, según reportaron las autoridades. Al lugar acudieron bomberos de Distrito Capital, Protección Civil, Policía Nacional Bolivariana y Guardia Nacional. Finalizamos esta ronda de titulares con monitoreamos.com. Gran incendio en la laguna del Astre de la refinería de Puerto la Cruz. El viceministro para la gestión de riesgo y protección civil, Carlos Pérez Ampuede, informó que el incendio se produjo en la refinería después del mediodía. Inmediatamente el incidente fue atendido por los cuerpos de bomberos, quienes combatieron el fuego. Aunque no se conoce exactamente lo que lo originó, vecinos de la zona aseguraron que se produjo debido a un impacto de un rayo. En Panorama Nacional, nuestro equipo de corresponsales está listo para llevarles la mejor información. Nuevas amenazas de alias El Conas han salido a la luz pública en las últimas horas, luego de confirmarse la detención de varios presuntos colaboradores de la organización criminal que él lidera en el estado Zulia y entre los cuales hay miembros de su familia. Sandir Ignacio Yaguare con los detalles. Se lo dije al fiscal general de la república, Tarek William Sack, que si me presentabas a la familia iba a correr sangre en la nación. Según indica alias El Conas en el audio, habrían sido 12 de sus parientes los privados de libertad, a prevenciones que calificó de injustas y por las cuales aseguró vengarse, pues afirma que estos no forman parte de su organización delictiva. Por eso le hago este llamado a todo el pueblo venezolano, todo aquel PTJ, Guardia Nacional del Conas, que ustedes le conozcan un familiar, háganmelo saber, que yo me encargo de ejecutarlo. El fiscal de la república, Tarek William Sack, el director del CICPC Douglas Rico, así como diferentes organismos de seguridad del estado, han extendido la búsqueda en todo el territorio nacional e incluso en coordinación con autoridades en Colombia para dar con el paradero de Enrique Guzmán Chirinos, quien se pudo conocer o de quien se pudo conocer, tiene notificación roja ante Interpol y registros policiales por homicidio. A mi manera de ver y desde el punto de vista criminológico, no creo que tenga la capacidad operativa de crear la zozobra o de llevar acciones que verdaderamente dañen a estas instituciones. Sin embargo, el estado debe tomar acciones en relación a este tipo de amenazas. Pienso que también no se le debe dar tanta beligerancia o se le debe aumentar el ego a estas personas, pues colocarlo en una cuenta o simplemente darle esa fama, lo que hace es aupar más a otros grupos que tengan esa picota en esa misma conducta. Alias El Conas es un exfuncionario del referido organismo de seguridad quien, según autoridades, fue destituido por cometer un homicidio. También es investigado por múltiples delitos de extorsión ocurridos en el estado de Zulia. Sandino Ignacio Yaguare, Somos Impacto Venezuela. Luego de que medio centenar de migrantes, en su mayoría venezolanos, fueran trasladados a Massachusetts de forma repentina, la firma de abogados por los derechos civiles formalizó una petición ante la Fiscalía General del Estado para iniciar una investigación en contra del gobernador de Florida, Ron DeSantis, al que acusan de haber ordenado el traslado de los migrantes bajo engaños. Al parecer, DeSantis les aseguró que tendrían asesoría legal y acceso a la educación, además de darles trabajo, pero al llegar fueron abandonados a su suerte. Ahora, si las personas que abordaron el avión no dieron su consentimiento, no entendían lo que estaban haciendo, entonces potencialmente ves una violación de los derechos constitucionales de una persona aquí en este país se respeta a todas las personas, su privacidad, y detener a alguien en contra de su voluntad, mucho menos llevarlo después a otros estados, sin tener la jurisdicción del gobierno federal, que exclusivamente manejan lo de inmigración. Yo no sé por qué esto no podría ser un secuestro. Los abogados también investigan las supuestas amenazas que han recibido los colaboradores y las organizaciones que prestan ayuda a los migrantes, así como el mal uso de los fondos que fueron destinados para atender a este grupo de personas. Yo estoy seguro que el gobierno federal no designó ese dinero para ese propósito. Obviamente, lo que está haciendo él es tratando de, como lo dijo Mike, hacer algo político, no necesariamente algo legal. Hasta aquí nuestra nota informativa. Yo soy Génesis Pérez, informando para Impacto Venezuela. Muchísimas gracias. Esa es la información que realmente causó mucha expectativa durante el fin de semana. Es decir, la supuesta muerte de David Joan González, alia Carlos Capa, en la operación Trueno, realizada durante el fin de semana en una vasta zona de los Valles del Tuvi, donde participaron más de 900 funcionarios de distintos cuerpos policiales. Allí hubo el decomiso de más de 20 armas de fuego, también la detención de más de 30 personas, y las muertes presuntas de hombres como el menor, el chelo, el gato, también el Pocopelo, el Cigüeña, el Fido, el Gordo Maniático y el Tomasito, entre otros. Pero la situación con la banda delictiva está realmente con mucha intensidad, puesto que hay una gran movilización también en el estado Zulia, en la búsqueda del CONAS, el hombre que amenazó al fiscal general de la República, en virtud de que supuestamente a él le detuvieron a varios familiares, y él lo considera algo ilegal. En consecuencia, hay esa movilización policial, y por otra parte se activaron algunas brigadas también para localizar a un hombre del cual se ha hablado mucho en los últimos tiempos, y es el Conejo, en el estado de Aragua. Allí también hay una gran cantidad de funcionarios policiales desplegados para tal fin. La polémica sigue en todo el estado Zulia, luego de que varios funcionarios de la policía en el municipio Mara agredieran a una ciudadana por grabarlos en un punto de control en el que, al parecer, estaban cometiendo hechos irregulares. Esta denuncia también ha sido ratificada por parte del fiscal general de la República, Tarek William Saab, quien ha ordenado primero la investigación y también la imputación de estos funcionarios por agredir a esta ciudadana que se encontraba grabando en este punto en control, y también hace énfasis en el derecho que tienen todos los ciudadanos de grabar este tipo de operaciones cuando sientan que sus derechos están siendo agraviados. Y es que esta situación es una constante que se ha ejecutado en el estado de Zulia, sobre todo en los municipios foráneos a la capital del estado, como Mara, Guajira, también San Francisco, La Cañada de Ordaneta, y también el municipio Jesús Enrique Lozada, en el que los funcionarios le quitan los celulares a las personas por grabar este tipo de procedimientos. Y es una denuncia que también se ha hecho constante en toda la región, pero que no ha tenido ningún tipo de resultados. Esta es la información que podemos llevar desde el estado Zulia, de un prieto, Somos Impacto Venezuela. Efectivamente, durante el fin de semana hubo dos accidentes relacionados con la industria petrolera en el oriente de Venezuela, específicamente en el estado de Anzuategui. El primero y el más notorio ocurrió en el muelle de Guaragua, la refinería de Puerto La Cruz, donde hubo un incendio producto de la avería de una de las mangueras que estaba surtiendo un buque. Este incendio fue rápidamente atendido y también se aplicó el protocolo para prevenir cualquier tipo de riesgo y mitigar el fuego y evitar que el mismo se expandiera. El mismo ministro de Petróleo, Tarek El Aysami, se pronunció respecto a este accidente y dijo que todo había sido totalmente controlado. Otro accidente que fue reportado a través de redes sociales ocurrió en la vía de Capiricual, donde personas inescrupulosas que roban combustible directamente de los oleoductos habrían generado algunas roturas en una tubería que posteriormente se incendió. Este incendio también fue rápidamente controlado, pero quienes habitan en esta región de Venezuela o cercanas a estas tuberías solicitan mayor patrullaje y evitar que este tipo de tomas clandestinas sigan ocurriendo en esta región del país. Si las fuertes precipitaciones registradas este fin de semana generaron emergencia, por lo menos en nueve sectores del área metropolitana del municipio San Cristóbal, donde se reportan inundaciones. En hora y media llovió lo equivalente a precipitaciones moderadas en una semana. Esto alertó a las autoridades y generó que al menos 25 viviendas fueran afectadas en el barrio El Paraíso del municipio San Cristóbal. Se registró también incremento de caudal de los ríos Carbonera, La Bermeja, Río Torbes, Río Doradas en la zona sur y en el Parque Nacional Chorro el Indio. Las autoridades se mantienen en alerta. Sí, el contacto lo establecemos desde el litoral central venezolano para informarles que durante la tarde de este domingo y luego de que se registraran unas lluvias dispersas en el litoral central, se registró un nuevo accidente en la avenida Sublet a la altura de 10 de marzo, lo que sería el cuarto que ocurre en este tramo de la vialidad en al menos un mes. Situación que mantiene preocupados sobre todo a los lugareños que no solo no tienen una pasarela que los comunique con el polideportivo también producto de un accidente, sino que además viven en vilo debido a que no saben si nuevamente pueden seguir ocurriendo estos lamentables accidentes. En esta ocasión, afortunadamente, el hecho vial no dejó heridos. Este es el reporte que le podemos ofrecer desde Vargas a Mi Torres. Somos Impacto, Venezuela. Es momento de hacer un recorrido por lo que ha sido noticia el día de hoy en nuestro país vecino a través de Colombia en Vivo. Hola, ¿qué tal todos? Y bienvenidos a Colombia en Vivo. Ante la polémica revelación de unos videos en donde cientos de ganaderos realizan protestas en camionetas en el departamento de Magdalena por temor a la invasión de sus tierras. El presidente de Fedegán, José Félix Laforí, señaló que detrás de estos supuestos invasores hay mafias, criminales y profesionales en oficio de invasión que tienen contacto con grupos armados. La Fiscalía General de la Nación reveló decisión del grave accidente que le quitó la vida a Freddy Rincón, el exdeportista, hace unos cinco meses. Señaló que el único culpable del siniestro al pasarse un semáforo en rojo es el mismo exdeportista. Con esto, se da por cerrada la investigación de su muerte. El INVIMA tiene nuevo director. Francisco Rossi, médico de la Universidad Javeriana y especialista en epidemiología de la Universidad de Antioquia, fue designado como nuevo director del INVIMA por la ministra de Salud Carolina Corcho. Rossi es el fundador de la Acción Internacional para la Salud en Colombia y también de la Fundación IFARMA. De esta manera, terminamos Colombia en Vivo. Los invito a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Soy Nicolás Amaya. Hasta pronto. Hoy en Video Viral, fuertes tormentas y acontecimientos naturales están sacudiendo a varios países del mundo. En Puerto Rico, el paso del huracán Fiona ha dejado resultados catastróficos como el desprendimiento de un puente, además de dejar a más de medio millón de ciudadanos sin servicio eléctrico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llegamos al segmento Hablan las Redes. Porque queremos conocer sus opiniones e interactuar con ustedes, en Impacto Venezuela diariamente publicamos a través de todas nuestras plataformas la pregunta del día. Y la de hoy dice así. ¿Cumplirá alias el CONAS su amenaza contra el poder judicial venezolano? Desde nuestra cuenta de Instagram, en Impacto VE, Germán José Calder dice. Esto capaz y hasta sea un show del gobierno para disimular los problemas del país. En Yervit Martínez. En Venezuela estamos tan desesperados porque se vaya esta gente, que hasta las esperanzas las reposamos en un malandro. En nuestro canal de YouTube. Aarón Cañizales. El CONAS es hijo de la revolución bonita. Maduro Moros tiene más poder que Joe Biden, y por eso desafía a cualquier gobierno. Por último, el Raza. Ya los venezolanos no caemos más en el jueguito de la dictadura que nos gobierna. Sabemos perfectamente que ese show del CONAS es otra treta de distracción como la del Coqui. Para que no le prestemos atención a lo que ellos le siguen haciendo al país. Muchísimas gracias a todos por participar. Continuamos. La caricatura del día es una ilustración de Asilo Miragabo, dedicado a la situación que viven los migrantes que ya llegaron a territorio estadounidense, especialmente los venezolanos, que han sido maltratados, rechazados y trasladados de un lugar a otro sin saber qué hacer con ellos. Y así llegamos al final de nuestra programación del día de hoy. Recuerden que para más información pueden visitar nuestra página web www.impactovenezuela.com o nuestras redes sociales arroba impacto.ve Soy Mildred Manrique, nos vemos mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!